Música 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 ¡Oye! Al infierno se lo llevan Olvidando que estamos aquí Ay que se lo llevan Al infierno se lo llevan Que se lo llevan Al infierno se lo llevan Llegó el agua rosa. 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 Tiene beso en la boquita, tiene lindo en el oído, vamos pa' la implementa, mi reino, y yo quiero estar contigo. Tiene beso en la boquita, tiene lindo en el oído, vamos pa' ya, mi reino, y yo quiero estar contigo. Tiene beso en la boquita, mi reino, y yo quiero estar contigo.